Desde que utilizamos Quilol para la fabricación de nuestra línea de cosméticos, todos los clientes nos prefieren. Porque es un compuesto 100% natural, extraído de las semillas de la toronja, que uso como principio activo para la fabricación de mis cosméticos. Ya que mis productos son orgánicos, al igual que Quilol, además es excelente como antioxidante y también lo puedo usar para la desinfección de mis equipos. Mis productos son exitosos en el mercado nacional e internacional y por eso recomiendo Quilol con toda confianza.